La violencia es un compromiso de esta administración. Las mujeres constituimos el 52% de la población a nivel mundial. Sin embargo, no participamos de forma equitativa en la vida pública y en los distintos sectores como el económico, el laboral, incluso en el ejercicio de nuestros derechos humanos. Desarrollar una política pública enfocada al empoderamiento, a la inclusión de las mujeres en la vida diaria ha requerido el esfuerzo y trabajo constantes de los distintos niveles de gobierno. Generar estos espacios de reflexión que permita construir redes en las mujeres genera bienestar en la sociedad. Para mí, es un placer darle la bienvenida a Mary Joelle Grant, periodista, empresaria y activista por los derechos de las mujeres, quien además es una mujer generosa y solidaria. Mary Joelle, Puebla es tu casa. Con mucho respeto, también saludo a Daniela Flores y a Talina Cervantes, quienes son ejemplo de tenacidad, de sororidad y esfuerzo, quienes compartirán con nosotras temas relevantes como los efectos de la violencia vicaria y la importancia del empoderamiento económico. Presidente Adán, muchas gracias por ser un aliado permanente de las mujeres, por ayudarnos a construir entornos seguros y espacios de diálogos que nos permiten brindar herramientas para el empoderamiento de las mujeres. El compromiso de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género es desarrollar políticas públicas incluyentes, eficientes y que respondan a las necesidades de las mujeres. Que permitan, así también, acrecentar nuestras capacidades de manera integral, sin violencia y sin discriminación, asegurando oportunidades académicas, sociales y profesionales a todas las mujeres, adolescentes y niñas. Trabajemos para que todas las mujeres sean libres independientemente de las cadenas. Muchas gracias.